Las sillas están en ángulo Como hay pa'l independiente Estamos subiendo Granja es la policía La policía Es la policía que se está mirando Hay que subir Para posicionar Últimos escalones ¿Lo conseguimos? Es un teleférico Uy, que me caigo Lo ha conseguido Sí, ahí arriba va Aquí tenemos el teleférico Ahora subimos Ya vamos a sacar los tíquets Hay una tienda subida ¿De cuántas? Estoy muy pequeño, ¿eh? Bueno No 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 Ahora vamos a entrar y la iglesia queda aquí, a ver qué hay dentro. La dejamos, ¿no? Vale, aquí está la nuestra, la de la familia. Un domés. Ah, pues sí.